El plugin que te cambiará la vida Si, este es el plugin que va a hacer sonar tus voces Bien pero bien chingonas En este video te voy a mostrar un plugin que te va a volver loco Una forma muy buena de mezclar tus voces Que te va a ayudar mucho Es un plugin que se llama CLA Vocals De la marca Waves Es un plugin hecho por Chrysler Algy Este plugin te deja controlar 6 procesos en uno solo Si, tienes los 6 procesos en un solo plugin Este te deja controlar la ecualización Te deja controlar los graves, los agudos También te deja controlar la dinámica por medio de un compresor Y también te incluye efectos Por ejemplo tenemos efectos de tiempo como es reverberación Te da un delay Y por último nos deja modificar que tan abierto quieres que sea ese canal Este plugin yo lo utilizo cuando quiero hacer una mezcla rápida de voces Porque ya te incluye todo en uno Ya no tienes que estar agregando plugin por plugin Por ejemplo ya no tienes que estar agregando un ecualizador Y después buscar un compresor Agregar un canal para reverberación Y hacerlo por medio de un bus Como ya les expliqué en mi video pasado También hacer otro proceso Y hacer lo mismo para delay Este plugin ya te deja hacer todo en uno Y te da un muy buen sonido en uno solo Les voy a mostrar con una voz La forma en la que este plugin trabaja Es un plugin que te convierte tu canal de mono a estéreo Entonces es también algo de lo que a mi me gusta Te hace sonar la voz más grande Más en todos lados Entonces lo voy a poner en esta voz que vamos a estar trabajando Y a esta voz le voy a agregar este plugin Aquí tenemos mi canal de voz Es un canal mono y al momento de agregarle ese plugin Ese canal mono se convierte automáticamente en un canal estéreo Entonces lo buscamos Yo lo tengo aquí en efectos plugin Y aquí lo puedes encontrar como CLA Vocals Aquí dice de hecho mono a estéreo Entonces al momento en el que lo agregas Ya puedes ver que tu canal automáticamente se convirtió en estéreo Paneado izquierda, paneado derecha Y aquí viene el plugin que es CLA Vocals Entonces el plugin te va a aparecer de esta manera Lo vamos a ir checando de izquierda a derecha Lo primero que vamos a ver es un fader El cual te va a controlar la sensibilidad y el nivel de entrada Lo puedes bajar, lo puedes subir Es un fader Y de este lado tenemos un picómetro El cual por medio de una luz Te va a estar indicando si tu señal está bien Si tu señal está distorsionada Si estás en un nivel óptimo Yo como lo veo es un nivel verde Color verde está bien Un nivel amarillo es un nivel óptimo Y un nivel rojo Tu señal está muy hot Estás un poco saturado Ahí es donde tú tienes que empezar a equilibrar Depende tus niveles que tengas de tu grabación Del lado derecho aquí tenemos un búmetro En el que también te va a estar indicando lo mismo Te viene con su picómetro Y es por lo que tú te vas a estar monitoreando visualmente De qué es lo que está entrando ese plugin Del lado derecho tenemos seis faders Son faders que vamos a estar utilizando Para estar modificando los seis procesos De los que te comentaba hace ratito Entonces el primero es bass Y el que sigue es treble Esos dos nos van a estar controlando La ecualización de este plugin Los bajos y los agudos El tercer fader te deja modificar el compress Que son el proceso dinámico Que vamos a estar aquí manejando Que es un compresor El que sigue es una reverberación Y el que sigue es un delay Que son efectos de tiempo Y con el último que se llama pitch Es con el cual vas a estar controlando Qué tan estéreo y qué tan abierto Vas a querer ese canal Para finalizar del lado derecho Tenemos un bómetro y un fader El cual te va a estar dejando modificar El nivel de salida de ese plugin El input es el que te va a estar diciendo La sensibilidad de entrada Lo que le estás mandando a ese plugin Lo que está saliendo Lo controlas con ese output Que es lo que va a estar sonando en tu mezcla Podemos ver que cada uno De estos seis procesos diferentes Los puedes modificar Los puedes incluso desactivar Y tienen tres opciones diferentes Por medio de estos botones amarillos Que están aquí arriba Es como los vamos a estar modificando Y como los podemos también desactivar Entonces para empezar Voy a desactivar todos Para escuchar la voz pura Como está Sin ningún tipo de proceso Y estar analizando uno por uno Entonces voy a desactivar Todos estos procesos Dándole varios clics al botón Hasta que se ponga de un color gris Hasta que se le quite esa luz Para saber que está desactivado Ese proceso Vamos a desactivar los seis Para estar analizando uno por uno También voy a estar usando Un analizador de espectro Para que vayamos viendo Qué es lo que estamos subiendo Qué es lo que estamos bajando Y qué tanto está afectando Este analizador de espectro Lo voy a utilizar Aquí en un canal Que tengo Un canal auxiliar En donde está llegando mi voz Esta voz está llegando A este canal auxiliar Es como su premaster Entonces vamos a estar Utilizando este analizador Que te incluye Un analizador de imagen Un analizador de espectro Que es lo que ahorita Vamos a estar utilizando Más que nada El primer fader De la sensibilidad de entrada Y el último fader De la sensibilidad de salida Es el que vamos a manipular Al final Depende todo lo que le pongamos Depende todos nuestros procesos Es el momento En el que los vamos A estar editando Ahorita vamos a escuchar Nuestra voz La voz que no tiene Ningún efecto No tiene nada Viene así pura De la grabación Entonces Vemos que tiene un nivel Bien en el picómetro Tiene un nivel verde Está muy bien para trabajar Ahorita no está nada muy hot Entonces no le necesitamos Bajar nada También nuestro nivel de salida Estamos igual Estamos bien Y vamos a empezar A trabajar ahorita Con nuestros seis procesos Que tenemos Al final Ya empezamos a editar Un poco La sensibilidad de entrada Y la sensibilidad de salida Para empezar a ver Que nada se distorsione Y todo esté En el nivel En el que queremos que esté Entonces lo primero que tenemos Es el fader de bass Este fader de bass Te da estas tres opciones La primera dice sub La segunda lower Y la tercera upper Este es prácticamente Una ecualización Que le puedes aplicar Ese canal Pero respecto A las frecuencias graves Entonces vamos a incrementar El volumen Para que se escuche Un poco obvio Cada uno de estos procesos Del sub Del lower Y el upper Que es lo que hace Prácticamente la primera opción Que dice sub Te está dejando Manipular las frecuencias Sub graves Los sub graves De tu señal Entonces este fader Te va a servir Para manipular La sensibilidad Que le estás dando A las frecuencias Sub graves De esa señal Después viene lower Que es las frecuencias Graves bajas Y al viene upper Que son las frecuencias Graves Pero las más altas De los graves Entonces por ejemplo Las frecuencias Sub Vamos a subirle Todo el volumen Y vamos a escuchar Entonces podemos ver Que aproximadamente Está trabajando Las frecuencias Sub graves Hasta los 70 70 hertz Que es lo que está Incrementándose aquí Toda esta parte Es lo que está trabajando Estará impregnado Como estamos aplicando Estos procesos A una voz Las voces No tienen frecuencias Tan sub graves Que se puedan modificar Pero para eso Tenemos las otras dos opciones Tenemos lower Entonces vamos a ver Que es lo que sube Con lower Vamos a escucharlo Y ver también La gráfica Sin nada A ver como suena Y después le ponemos Lower Y con lower Sonaría así Entonces podemos ver Que está afectando Desde los 60 Desde los 60 Hasta por los 200 Aproximadamente Vamos a quitarlo Vamos a ver Como sube En esta parte Desde los 60 Hasta los 100 Está subiendo Aquí nuestro analizador Si lo quitamos Entonces Al final Tenemos upper Y está empezando A afectar Por esta zona Desde los 100 Hasta los 200 Aproximadamente Un poquito menos De los 200 De repente Depende de tu voz Depende de lo que le estés metiendo Puede a lo mejor Pasarse un poco Todo depende del sonido En el que tú estés haciendo Pero prácticamente Esto es de lo que se encarga El primer fader De modificar La sensibilidad De tus frecuencias graves Ya sea subgraves Ya sea graves bajas O ya sea Las graves más altas Que tenga esa señal El siguiente fader Te va a dejar Modificar también La sensibilidad Pero ahora De las frecuencias agudas Y esta se va a dividir Por tres Es lo mismo Que el fader pasado Se va a dividir En tres opciones Tienes la opción Bite La opción top Y la opción roof Entonces también Se está refiriendo A los tres distintos Rangos de frecuencias Por ejemplo Vamos a escuchar Con bite Que tantos agudos Es lo que está subiendo Si le cambiamos a top Son muchos los agudos Que están subiendo Y si le ponemos a roof Incluso molesta un poquito Ya está demasiado agudo Sería cuestión de ver Qué es lo que quieres lograr Y también de acomodar El fader Porque pues aquí hasta arriba Ya hasta se empiezan A escuchar ruidos De la grabación Entonces Para eso es el fader Para saber Qué tan arriba O qué tan abajo Quieres la sensibilidad De esas frecuencias Lo que sigue Es un procesador dinámico Que te está dejando controlar Prácticamente eso La dinámica Es un compresor Que también te da Tres opciones La primera es push La segunda es punk Y la tercera wall Prácticamente lo que hacen Estas tres opciones Es modificar el ataque Y el radio De tu compresor Entonces Con este fader Tú vas a estar controlando La sensibilidad también La primera se llama push Vamos a escuchar Empieza a controlar Un poco Un poco El rango dinámico Vamos a cambiarnos Spank Tú y tu cariño Se escucha luego Más ataque Tú y tu cariño Estará impregnado Y la última Tú y tu cariño Y la última Que ya viene funcionando Más o menos Como un limitador Tú y tu cariño Estará impregnado Después viene La reverberación La cual incluye Tres opciones También Los cuales te van a dar El tamaño De la reverberación El tamaño Del cuarto Que tan grande Quieres que sea Esa reverberación Entonces vamos a escuchar Una por una La primera Tú y tu cariño No es un cuarto Tan grande Estará impregnado No es una reverberación Tan grande Vamos a escuchar La que sigue Tú y tu cariño Ya se empieza A escuchar más grande El tiempo de reverberación Y el último Tú y tu cariño Ese ya tiene Un muy buen tiempo De reverberación Tú y tu cariño Después tenemos El efecto delay El cual va a ser Lo mismo El primero Vamos a escuchar Tú y tu cariño Está muy cerca Este delay Tú y tu cariño No tiene mucho Tiempo de delay Después vienen Eight Tú cariño Estará impregnado Vamos a ver El último Quarter Tú y tu cariño Prácticamente se está Refiriendo a que va En octavos A que va en cuartos Tú y tu cariño Estará impregnado Y el último proceso Llamado pitch Es el que nos va a estar Dando qué tan abierto O qué tan cerrado Queremos Entonces vamos a ver Qué es lo que hace Este último fader Para eso podemos Referenciarnos un poco Aquí en este analizador De imagen Vamos a escuchar la voz Sin nada Sin nada De estos efectos Aquí está desactivado Vemos cómo nos llega La voz Completamente en el centro Tú y tu cariño Completamente mono Todo el tiempo Tú y tu cariño Al momento de activar La primera opción Que es la opción estéreo Tú y tu cariño Se empieza a activar Todo el espectro estéreo Estará impregnado Está abierta la voz Empieza a abrir Un poco el campo Tú y tu cariño Tú y tu cariño Se abre todavía Un poquito más Se empieza de hecho Incluso a separar Un canal del otro Se empiezan a ser Un poco más Separados Y más abiertos Entonces vamos a escuchar El que sigue Tú y tu cariño Este ya de plano Ya está muy separado Estará impregnado Este proceso Así de duro Puede sonar Incluso un poco Incómodo Pero ya teniendo Una mezcla Con todos estos procesos Que es lo que ahorita Vamos a hacer A un nivel considerable Entonces vamos a mezclar Con esto Entonces con estos conocimientos Vamos a mezclar rápido Esta voz Que es lo que podría pasar A mí me gustaría Esta voz dejarla Un poquito baja de graves Y un poquito más brillosa Entonces voy a empezar A bajar un poco más De frecuencias Tú y tu cariño Estará impregnado Vamos a empezar A incrementar agudos Tú y tu cariño Estará impregnado Depende de las opciones Que tú quieras Depende de qué tan Arriba los agudos Quieras modificar O qué tan Bajos agudos Quieras modificar O qué tan graves Las frecuencias Son las que quieras bajar Tú y tu cariño Y me voy a ir Con las top Que son unas agudas Medias Tú y tu cariño Estará impregnado Quiero tener bien Controlado el compresor Tampoco lo quiero Tan arriba de volumen Tú y tu cariño Después voy a agregar Una reverberación Tú y tu cariño Yo creo que tight Tú y tu cariño Es una reverberación Muy chica Para esta canción Vamos a empezar Con large A ver qué tal queda Tú y tu cariño Yo creo que large Puede ser bien Pero también me gustaría Intentar a lo mejor En chamber Que es la más grande Pero bajarle de volumen Tú y tu cariño Estará impregnado En mí Yo creo que me voy a quedar Con esa Le voy a bajar un poquito más Y ahorita vamos a ver Con el delay Porque también quiero que sea Llena de efectos Esa voz Entonces vamos a escuchar Cómo nos va con el delay Tú y tu cariño Estará impregnado Esta sí me gustaría Un poco más obvio Más de repeticiones Ese delay Tú y tu cariño Vamos a subirle a cuartel Tú y tu cariño No, vamos a quedarnos En octavos Tú y tu cariño Estará impregnado Y vamos a ver Qué tan abierta Vamos a querer Esa voz Tú y tu cariño Estará impregnado A mí me gusta Exagerar un poco Estas opciones Agarrar a veces Las más grandes Por ejemplo Aquí en la reverberación La más grande Y bajarle de volumen Para que suene Más efecto Pero más controlado Y al final Por ejemplo Aquí en el pitch Por lo regular Yo ocupo estéreo Para que no se abra tanto Para que no suene tanto Ese efecto Pero ahorita Me voy a ir con wide Y le voy a bajar Un poquito más de volumen Tú y tu cariño Unos ajustes finales Voy a subirle un poquito más A mis frecuencias agudas Voy a ver si me conviene Más large O si me conviene Más chamber Pero también ahorita Lo voy a ver Con la canción completa Con los instrumentos A ver Vamos a empezar a escuchar Con los instrumentos Completos A ver Cuál es el tipo De reverberación El tipo de delay Y el pitch Que vamos a estar utilizando Yo creo que se voy a elegir La reverberación De chamber Yo creo que Al final Me voy a quedar Con la reverberación De large Que es una reverberación Grande Pero no deja Todo el tiempo Sonando Esa reverberación Que no me terminó De convencer La más grande Entonces nos vamos A ir ahorita Con large La voy a subir Un poco más De volumen Y el delay Si lo voy a dejar En cuarto Si quiero que se quede Un poco más De tiempo ahí Aunque le bajé Finalmente de volumen Vamos a escuchar Como suena Prácticamente Esto es lo que hace Este plugin Así de rápido Puedes hacer sonar Una voz bien Así de rápido Puedes modificar Su ecualización Su rango dinámico Y sus efectos Ya sea de tiempo Entonces Este plugin Está muy completo También te deja Modificar el nivel De entrada El nivel de salida Y te da Tres opciones En cada uno Entonces vamos a escuchar Como suena Sin este plugin Sin este plugin Vamos con este plugin Tú y tu cariño Estará impregnado Estará impregnado De este plugin Entonces lo que hago Es lo desactivo Tal vez no me gusta La reverberación Y la quiero agregar Por otro tipo De reverberación Que estoy en toda la canción O que estoy utilizando En esa sección Entonces lo que hago Es que simplemente Desactivo eso Y dejo lo que me haya gustado Dejo a lo mejor El bass El treble Dejo el delay Que me gustó Y dejo el pitch Entonces Sería cuestión Como de que agarres Lo que te gustó De este Que es algo que me gusta No te hace utilizarlo A fuerza Lo desactivas Lo que no te haya servido Y tú lo puedes poner aparte Ese es algo De lo que me encanta Aparte de que incluye Muchísimos presets Y puedes hacer algo Así de rápido Puedes escucharlo Una última vez Sin este efecto Y tu cariño Zona la voz Chiste Estará impregnado Y automáticamente Lo que hace Es casi casi magia Y tu cariño Estará impregnado Acuérdate Suscribirte Aquí en mi canal Por favor Para yo seguir haciendo Este tipo de videos Acuérdate Eddie Productor Musical También en todas mis redes sociales Cualquier duda que tengas Ahí voy a estar Para apoyarte